Canto en la vaca, pita el toro en la carrera Con caballos entropele, levanta la volvareda El goleador se acomoda buscando entrar en la pelea Para dar mejor goleada de todo el que le rodea Se disipa demasiado la gente ropa al cadera Y cuando el toro busca arriba, da tres vueltas en la guerra El goleador se acomoda, aplaudiendo la odisea Y el goleador con aguño vuelve a entrar en la pelea Busca la cola de nuevo, no olvidar la diferencia De otro lado con aguento no es la revuelta Si con la voz de un poquito, viento a mi Venezuela Que viva, manga y coleo, orgullo de nuestra tierra Tierra de grandes amores, una sed, que merece lo que esa En paisa en silla, nunca se refleja su belleza El goleador se enfaiza, que lo recibe la empresa Dándole ejemplo a su pueblo, esa es su mayor riqueza ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!